¿Y tú qué? Disfrutas haciendo daño a tu hermana, ¿verdad? Déjalo, mamá, para que luego digan que los homosexuales son sensibles. ¿Qué has dicho? Nada, nada. No, ¿qué has dicho, Violeta? Cierra tu bocazo, te la cierro yo. ¿Por qué te pones así? No seas tonto. Mamá es muy abierta, ¿verdad, mamá? Bueno, ¿me queréis explicar qué es esto? ¿De qué va? Ah, ¿no lo sabías? Mamá, Santi, entiende. ¿Entiende qué? Violeta ya te mató, te juro que te mato. Es gay. Tu hijo, el perdón la vida, es el rebelde. Es homosexual.